El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios gozosos. Amén. Bueno, amigos, amigas. Amigas, qué alegría, hoy sábado, estar aquí en esta jornada hermosa de oración a la Santísima Virgen María. Los sábados están consagrados a Dios, por supuesto, pero de manera especial a la Santísima Virgen. Y vamos a ver cómo es que tenemos hoy un invitadito muy especial y los que sigan llegando. A ver, ¿cómo se llama este mismo? ¿Cómo te llamas tú primero? José David. ¿Y el apellido? Muy bien. ¿Cuántos añitos tienes? Ocho. Ocho añitos. ¿Dónde vivías tú antes, mi amor? En Falcón. Estado Falcón. ¿Y te viniste para dónde? Para San Cristóbal. ¿Y por qué estás aquí hoy, aquí en la emisora? Porque voy a rezar. ¿Vas a rezar? ¿Y nada más rezas hoy o rezas algunos días de la semana? Algunos días de la semana. ¿Y con quién rezas tú, mi amor? ¿Con quién rezas? ¿Solito? No. ¿Con quién? Con otros niños. ¿Y quién más? ¿Quién te ha enseñado a rezar? Mi abuela. La abuelita. ¿Y dónde está esa abuelita? En el cielo. En el cielo. Allá te está mirando y está contenta. Bueno, papito. ¿Y entonces cómo se llama esta emisora? Radio Natividad 101.7 FM. Estamos bajo la bendición de Dios, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Muy bien, muy bien. Radio Natividad 101.7. Yo le estoy enseñando para que diga así con alegría, papito. Estamos en Radio Natividad 101. Para que las personas que están tristes se alegren cuando escuchen y cuando escuchen rezar. Bueno, y vamos hoy a recitar. Papá, queremos invitarle a que prenda la luz en su casa. Aprenda un bombillo si tiene luz. Mamá, a tener un detalle especial con la Santísima Virgen. Vamos a seguir haciendo, arreglando esos oratorios ahí en las casas. Y más cuando ya viene también el pesebre, para hacer el pesebre. Papá, lo invitamos a rezar. Acompáñenos. Así sea una decenita. Y vamos a recitar. Vamos a comenzar por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Dios, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y antes de comenzar con los misterios, vamos a hacer un pequeño silencio para pedirle perdón a Dios. Amigo papá que está escuchando, amiga mamá, le vamos a pedir perdón a Dios. Y tú también, papito, cierra tus ojitos. Pedimos perdón a Dios por aquello que hayamos hecho que no esté bien. Para que Dios limpie nuestras almas y le agrade esta oración que le vamos a rezar a la Virgen. Y con esta alegría, porque Dios nos ama y nos perdona. Vamos a comenzar los misterios del Santo Rosario, misterios gozosos. ¿Cuál es el primer misterio, José David? El anuncio. El anuncio del ángel a María Santísima y encarnación del Hijo de Dios. Pero está muy rápido, como muy pasito. Primer misterio gozoso. La anuncio del ángel a la Santísima Virgen María, encarnación del Hijo de Dios. Muy bien. Y vamos a... Tenemos una intención para este primer misterio. Vamos a ver qué le decimos a Jesús. ¿Qué le pedimos? Jesús, regala tu paz a todos los papás y mamás de Venezuela y del mundo. Jesús, ¿qué es lo que le pediste, papito? ¿Qué es lo que le pides? ¿Que le regale qué? ¿A quién? A las mamás y a los papás. ¿Qué quieres que le... ¿Qué pides tú que le regale Jesús? ¿Qué es lo más importante, papito? ¿Las cosas o la paz? La paz. La paz. Porque si tienes paz en el corazón, ¿qué sucede? Puedes conseguir también las... ¿Las qué? Las cosas. Si tenemos paz, podemos conseguir las cosas. A ver, papá. Entonces, si a usted le falta paz por alguna circunstancia, papá. Vamos. Vamos a pedirle a Dios por usted, mamá, a través de la Virgen. Por cualquier persona que esté perdiendo la esperanza, la alegría. Vamos a rezar unidos. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a esta última, María, que nos queda. Vamos a cantarla, mi amor. Vamos a cantarla por todos los papás, por todas las mamás, los jóvenes y los niños. Vamos a cantarle a la Virgen para que ella nos ayude a todos y llene nuestros corazones de paz. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y bendita tú eres entre todas, entre todas, entre todas, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. Gloria al Padre, mi amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén, amén. Vamos a invitar a Cristian a ver si nos acompaña en el segundo misterio. Nos acompaña y nos pone un autífono aquí también. Y vamos, ah, pero sí, vamos para rezar por los jóvenes, para rezar por los jóvenes, mi amor. Este segundo misterio, mientras tanto, nos va a ir diciendo la intención, el segundo misterio, ¿cuál es? Ven. Si quieres, papito, arreglas aquí el micrófono. Segundo misterio, ¿cuál es, papito? ¿La visita de quién? La visita de María Santísima a su prima Santa Isabel. Muy bien, a su prima Santa Isabel. Te vas a sentar conmigo más bien y ponemos a Cristian aquí. Ven para acá, papito. Tiene una intención muy bonita. A ver, mi amor, para este segundo misterio, ¿qué le vas a decir a Jesús? Jesús, bendice todas las familias, todas las familias, que no haya peleas ni divisiones, sino amor y perdón. Amén. Amén. ¿Qué es lo que pides para las familias, papito? Que no hayan peleas ni divisiones, sino amor y perdón. Amén. Con esta alegría, para todas las familias, tú vas a rezar con Cristian, mi amor. Y vamos a unirnos a todos los jóvenes que están escuchando. Jovencito, jovencita, acompáñanos a rezar. Vamos a ofrecer este segundo misterio también por tus intenciones, para que el Espíritu Santo tome tu vida y te guíe, jovencito, jovencita, hacia lo que Dios tiene para ti. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona, Señor, nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y esta última Ave María, el niño pedía aquí a Jesús que bendijera todas las familias y que no haya qué, mi amor? Peleas ni divisiones, sino amor y perdón. Bueno, pero si en alguna familia discutieron esta mañana o ayer y están un poquito separados, vamos a cantarle esta última Ave María la Virgen para que ella interceda como lo hizo en las bodas de Caná y ayude a todas las familias para que haya paz. Vamos a cantar. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas, entre todas, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eres en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María purísima, sin pecado original, concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Amén. Y ahora vamos con el tercer misterio. Tercer misterio gozoso es, ¿cuál es, papito? Es el nacimiento del niño Dios en Belén. En Belén. Y tú tienes aquí una intención muy bonita, papito. Lo que tú digas, Jesús lo escucha y la Virgen para ayudar a muchos. Jesús, danos un corazón generoso para ayudarnos unos a otros. Enseñanos a no guardar todo para nosotros, sino a fijarnos en lo que necesitan para ayudarlos como lo harías tú. Amén. 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 Qué bonito. Vamos entonces, dice, danos un corazón generoso para ayudarnos unos a otros. Enseñanos a andar guardando las cosas y escondiéndolas. ¿Qué es lo que dice ahí? ¿A qué, papito? Enseñanos a no guardar todo. A no guardar. Vamos a pedirle a la Virgen que a partir de hoy nadie esconda nada. Y menos de comer. Que no escondamos las cosas dentro de la propia familia, sino que con generosidad compartamos sabiendo que Dios nos va a ayudar a nosotros si somos generosos. Con esta alegría entonces vamos a rezar. Y también por todas las familias. Yo voy a rezar con el niño o tú rezas con el niño cristiancito y yo, bueno, nosotros dos rezamos y tú nos respondes. Y todos ustedes que están escuchando, amigos, familias hermosas, para que Dios multiplique la alegría, la paz, también la harina, pan, la carne, todo que Dios nos multiplique y que compartamos. Que nunca guardemos solo para nosotros. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona, Señor, nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, 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 bendita tú eres entre todas las mujeres. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y vamos a cantar este último Ave María, pidiéndole a Papa Dios en el nombre de Jesucristo y por intercesión de la Virgen, que nos perdone si alguna vez hemos escondido algo para no compartirlo con alguien. Dios te salve María, que nos perdone si tenemos muchas cosas en la casa que no usamos mientras otros las necesitan. Y que nos perdone si estamos guardando y guardando dinero sin darle a otros que tienen menos, inclusive de nuestra propia familia. Vamos entonces a pedirle a Dios que nos perdone con esta Ave María que la cantamos con humildad a la Santísima Virgen. Dios te salve María, que nos perdone con esta Ave María. Dios te salve María, que nos perdone con esta Ave María. Jesús, gloria al Padre, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es madre de gracia y madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, gran Señora. Ave María purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Y el cuarto misterio, ¿cuál es? Después que nació el niño Jesús, ¿dónde lo llevaron? ¿Al parque? La presentación del niño Dios en el templo. La presentación del niño Dios en el templo. Y tú tienes una intención muy linda, papito. A ver. Jesús, danos la gracia de respetarnos y no causarles sufrimientos a nadie, sino brindarles cariño y respeto, comprensión. Amén. ¿Brindarles qué, mi amor? ¿Brindarles qué? Cariño, respeto y comprensión. Bueno, vamos a ofrecer este cuarto misterio. Esto que dice aquí, de respetar a todos y no causarles sufrimiento, sino brindarles cariño, respeto y comprensión. Vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude a tratar con misericordia a los que viven en nuestra propia casa primero. Porque muchas veces no sabemos qué está sufriendo la otra persona y le causamos dolor. Y aquí dice, no causarle a nadie, a nadie, amigos. Brindarles cariño, respeto, una sonrisa y ayudarles en todo lo que podamos. Entonces, con esta alegría vamos a recitar este cuarto misterio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga así tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a cantar esta última vez María, por cualquier hermano, cualquier hermana, que haya sufrido porque alguien le trató mal. Y si alguno de nosotros ha tratado mal a alguien y le ha causado sufrimiento, vamos a pedirle a la Virgen a través de este Ave María que nos perdone y que restablezca la paz en esas personas, en esos hermanos y la unidad entre todos nosotros, como hermanos todos, hijos de un mismo Padre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén, amén. Y este quinto misterio que también vamos a invitar a Cristian por una razón, porque Cristian y yo le vamos a responder al niño. Tú y yo pertenecemos a Radio Natividad, papito, con cariño servimos. Y el niño apenas está por aquí de invitadito, claro que seguirá viniendo más. Pero entonces, este, él va a rezar y nosotros le respondemos, pero él tiene una intención muy linda. Quinto misterio, ¿cuál es, papito? ¿Qué? Jesús perdido. El niño, eh, la pérdida y hallazgo del niño Dios en el templo. En el templo. Y la intención, papito, a ver, despacito vas a leer la intención. Gracias, Jesús. Gracias, Virgencita, por esta emisora Radio Natividad 101.7 FM. Porque aquí aprendemos a rezarle a la Virgencita y a conocer la palabra de Dios. Bendícenos a todos. Amén. Amén, amén. Muy bien, entonces tú vas a dirigir, papito, el Padre Nuestro, las Avemarías y Cristian y yo vamos a ir respondiendo con todos los hermanos que están escuchando esta maravillosa emisora Radio Natividad. Por esta familia linda que creó esta emisora bajo la voluntad de Dios y de la Virgen. Y por todos los hermanos que llevamos la palabra de Dios y enseñamos a rezar en el mundo entero. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y vamos a ir terminando, vamos a cantar este Ave María por todos los oyentes de esta maravillosa emisora Radio Natividad 101.7. También unidos a tantas emisoras en Venezuela y en San Cristóbal, varias emisoras están pasando el rosario grabadito, rezado hermoso. También por tantas emisoras en el mundo donde se reza la Virgen, donde se proclama la palabra de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas, entre todas, entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. Y ahora, papá, que está en su casa, mamá, joven, te invitamos a que te pongas de pie para rezarle a la Virgen, la salve con todo respeto. Y la ofrecemos por nuestro papa. ¿Cómo se llama nuestro papa? El papa. Francisco. El papa Francisco. Lo que él no sabe es cómo se llama nuestro obispo, porque él no es de aquí. Mario Moronte. Ay, se lo sabe, qué alegría, porque él viene de coro, qué lindo, con esta alegría y con por cada papá ver papá, mamá, por sus intenciones, jóvenes, familias, todos unidos. Dígamosle a la Virgen, Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza, eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. A ti celestial princesa, a ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en noche y día, alma, vida y corazón, míranos con compasión, no nos dejes madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a darle un aplauso a José David, y también a Cristian, y a todos los niños en las casas que rezaron, a los jóvenes, a los papás, a las mamás, a Radio Natividad. Bueno, y nos despedimos de la emisora, a ver papito, tú vas a decir cómo se llama la emisora. Radio Natividad 101.7 FM. Estamos bajo la bendición de Dios, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Bueno, amigos, si tenemos aquí una visita, el domingo 24 de noviembre, es el gran Ágape Zuliano, en el Club Demócrata de San Cristóbal, a partir de las 11 de la mañana. A beneficio de la casa sacerdotal, que se está construyendo para sacerdotes ancianos y enfermos. Vaya y disfruten, familia, de todos los platos que van a vender allá. Y también Gaita Zuliana, qué bueno, en vivo, con la celebración de la Santa Eucaristía a las 12 de mediodía. Qué hermoso, va a haber misa, comida, gaitas. ¿Dónde es esto? ¿Cuándo es esto? El domingo 24 de noviembre. ¿Dónde? En el Club Demócrata de San Cristóbal. ¿Y a qué hora se empieza? A las 11. Ay, pero es que yo iba para misa de 11. Allá hay misa, a las 12 va a haber misa, en el nombre de Dios y la Virgen. Bueno, amigos, Dios y la Virgen nos sigan bendiciendo a todos, que nos preparemos para la Eucaristía de mañana. También que vayamos limpiando el corazón con una buena confesión. Que guardemos momentos de silencio para entender qué es lo que está causándonos tristeza. Para cada uno, al esposo, a la esposa, para ir arreglándonos en familia, amigos, para vivir felices en familia, para ser un pesebre alegre en familia, con alegría. Que Dios y la Santísima Virgen nos sigan bendiciendo a todos. Y recuerden, Dios nos tiene un porvenir lleno de esperanza. Levántate y brilla que ha llegado tu luz. Y la gloria de Dios amaneció sobre ti. Y aunque las tinieblas cubran la tierra, sobre ti amaneció el Señor. Y dice papá Dios también, yo sé lo que tú vales. Te abro una puerta que nadie te va a cerrar. Y aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has renegado de mí. Que Dios y la Virgen nos bendigan a todos. Amén. Amén.